no miren que ya te miren esto es casa de campo miren qué chulada miren aquí están todas las herramientas mi gente hoy es un nuevo día nos vamos de pesca a ver qué conseguimos hoy es una pesca en el día para hacer un contenido un poco más claro así que vamos a seguir adelante mi gente no 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 Buenas tardes. se me limpia el agua Dani se me limpia se me limpia y buena que se fue el agua yo creo que es mejor para allí la gente va a saber que el dueño está bien y ya llegamos ya llegamos mi gente hoy vamos a tratar de hacerle un buen contenido algo bonito para que ustedes puedan disfrutarlo en casa aquí estamos las costas ya llegamos es muy lejos esto en verdad pero el sacrificio vale la pena vamos a bucear para allá a ver que Dios nos tiene para allá mi gente el agua se ve muy linda y todo miren como está esa agua mi gente ya nosotros llegamos al punto de pesca aquí es que nos vamos a tirar a ver que Dios nos tiene nosotros vamos a pecar en esta zona vamos a tratar de hacerle un buen contenido para que ustedes puedan disfrutarlo en casa ya le hemos hecho mucho contenido de pesca nocturna vamos a tratar de hacer un par de contenidos de pesca de día para que ustedes puedan apreciar la belleza de los arrecitos así que ya ustedes saben en el día de hoy andamos con un compañero con un compañero venimos de muy lejos porque esto para acá es demasiado lejos pero vale la pena la trayectoria de que tenemos que correr allá está Dani preparando los equipos ahí están los equipos de buceo todo ahí estamos mi gente nosotros andamos montados en un baja platina ya ustedes saben así que vamos a seguir mostrándole Dani dile algo a la gente ahí suscríbanse al canal y activen la campanita si todavía no se han suscrito y ya ustedes saben vamos a hacer una buena pesca para que ustedes se deleiten contemplando la belleza del mar por aquí su hermano Dani ya ustedes saben ahí le habló Dani el varón de Dios miren ahí miren ahí cómo van los los turistas a los turistas les gusta esto del mar y estas cosas nuestro país es muy hermoso muy bello nuestro país bendecido gracias a papá Dios ya ustedes saben vamos a seguir mostrándole ya nos vamos ya nos vamos ya vamos a entrar para adentro a seguir haciendo la campanita vamos a seguir 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 y todavía ese y vamos a seguir 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 vamos a seguir